Tú jugaste conmigo, yo no jugué contigo, espero que nadie te haga lo que tú hiciste conmigo Que nunca te ilusionen y luego te den olvido, para que nunca sientas el dolor que yo he sentido Tú me deseas lo peor, yo te deseo lo mejor, que a ti te vaya bien, aunque yo sienta dolor Y que tu cielo nunca cambie de color, que se mantenga intacto o entero tu corazón El mío te ha hecho pedazo, porque soñé con tu brazo, ahora estoy seguro que solo fui tu payaso Que nunca te haga pedazo, que siempre te hagan caso, que nunca seas tú para nadie amor de paz Yo seguiré adelante, porque soy perseverante, esto que tú me has hecho ya me lo han hecho antes Este guerrero resbala, pero no se cae en el suelo, me cortaste un ala, pero todavía vuelo Yo no jugué contigo, eso muy bien lo sé, en las cosas que vivimos Sé que a veces te fallé, yo no jugué contigo, eso muy bien lo sé